La situación para los venezolanos que se fueron del país huyéndole a la crisis generalizada, la persecución, al hambre y la muerte se está complicando con el pasar de los días en los distintos países a los que han acudido buscando refugio. En Chile comenzaron las expulsiones y deportaciones ordenadas por el ejecutivo de esa nación. Pero antes de conocer este caso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives tu campana para que sepas cuando publicamos todo nuestro contenido de impacto. Los venezolanos ya no encuentran salvación ni yéndose del país. La migración forzosa de muchos los hace blanco de la xenofobia y ataques de los habitantes de otras naciones, quienes sin entender la grave situación que se vive en Venezuela exigen que salgan del lugar que escogieron como la tierra para un nuevo comienzo. Muchos temen que los deporten desde Chile y le hablan al presidente de esa nación Sebastián Piñera para que rectifiquen sus políticas migratorias hacia los venezolanos. Estoy de acuerdo porque todos venimos acá con intención de trabajar, de estabilizarnos, de tener un buen futuro y que nos vayan a deportar. No lo consigo. O sea, buscando un mejor futuro para nuestra familia, buscando una mejor vida, ya que nuestro país en este momento se encuentra en una crisis humanitaria, el cual no podemos existir en ese lugar. Gente se nos está muriendo de hambre y por eso fue que decidimos salir. Y por las condiciones de su país, gracias a Dios, nosotros estamos viniendo a este lugar. Sé que hay muchas personas que estamos entrando por pasos irregulares, pero es que no tenemos otra manera de poder entrar ahorita a su país, señor presidente. Es por eso que en esta hora nosotros queremos contarles porque estamos siendo víctimas de una manipulación que nos hicieron, un engaño para llegar a todo esto. Somos 120 familias que vamos a ser expulsadas por una mentira que nos sembró el PDI. Las nuevas medidas migratorias aprobadas por el gobierno chileno han golpeado duramente a cientos de venezolanos, quienes ingresaron al país por los pasos no habilitados. Durante los últimos días han sido deportadas más de 50 personas directamente desde Santiago hasta Caracas, acabando así con las esperanzas con el sueño de muchos de tener una mejor calidad de vida y de asegurar un mejor futuro para los suyos. En los últimos tiempos se ha visto un fenómeno en el cual muchas personas están recibiendo una orden de expulsión de parte del departamento de extranjería en el cual se les da un cierto plazo para salir del país. Esta situación obviamente ha generado controversia y rechazo en asociaciones chilenas que defienden los derechos de los migrantes y en asociaciones de venezolanos en Chile que también están con este propósito de defender los derechos de los migrantes. Estas expulsiones ya se han hecho efectivas. Recientemente se conoció la expulsión de 55 venezolanos que fueron trasladados desde Santiago de Chile hasta Caracas y según lo que alegan las autoridades chilenas es que las personas que están recibiendo esta orden de expulsión son personas que tienen procesos administrativos o procesos penales abiertos y que como manera de sanar o de pagar el haber cometido estos presuntos delitos el gobierno de Chile decide expulsarlos del país. Pardani Acevedo, asesor de migración, el error que han cometido muchos venezolanos y que los ha convertido en blanco de xenofobia y para las deportaciones es haber ingresado a esos países por los pasos no habilitados o de manera ilegal que en el caso de Chile será porque el ejecutivo de ese país suspendió todos los procesos de citas, entrevistas y entrega de visas consulares en Caracas. Mucha incertidumbre existe en venezolanos que emigraron a Chile y entraron de manera clandestina por pasos no habilitados. Lamentablemente tengo que informarles que la única forma de iniciar un proceso de regularización es a través de la autodenuncia. Personas no lo han hecho por el miedo que representa ir a hacer la denuncia y poder quedar privado de libertad. Sin embargo, se ha habilitado o próximamente se habilitará la forma de la autodenuncia online. Tienen que entender que la única manera de iniciar este proceso es a través de la autodenuncia y deben buscar asesoría o representación legal que les permita resguardar sus derechos. Ir a hacer la autodenuncia con un abogado y posteriormente recibirán la decisión de expulsión para poder ejercer un recurso de amparo. Posteriormente a este recurso se envía una carta al subsecretario para poder solicitar esta regularización. Los afectados por la crisis nunca antes vista en Venezuela y que han decidido emprender una travesía a pie desde la nación petrolera hasta los países más alejados del continente como Chile, no le ven un final feliz a su tragedia que pareciera que los persiguiera. Lo cierto es que enfrentan una serie de obstáculos que les impide comenzar de nuevo y desde cero. Parece que existiera un odio colectivo hacia aquellos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Desde Venezuela, Edwin Prieto, somos Impacto Mundo.